Echando un vistazo a los indies más prometedores de 2022, ya sabíamos que este año iba a traer buenos juegos desarrollados fuera de los cauces de la industria más tradicional. Es por eso que no nos pilla por sorpresa que a estas alturas ya hayamos podido disfrutar de algunas magníficas propuestas que destacan por su originalidad y frescura. Y en este reportaje hemos querido recopilar todos esos indies de 2022 que no nos podemos perder. Una lista que se irá actualizando a lo largo del año y que podéis encontrar a continuación en orden inversivo de lanzamiento. Tomad papel y boli, porque si estáis listos, ¡vamos allá! Y empezamos por Nobody Saves the World. Tras demostrar su saber hacer con las dos entregas de Wacamelee y un más recomendable Sheffield, los canadienses de Dreambox Studios han vuelto este año con un magnífico juego de acción y puzles en dos dimensiones. Un título cuya premisa nos lleva a controlar a un don nadie que adquiere la habilidad de transformarse en otros seres, personajes y criaturas que le otorgan los poderes necesarios para conseguir su objetivo de salvar el mundo. Una interesante idea. Le siguió Windjammers 2. Dotemu está haciéndose cada vez más fuerte en eso de rescatar secas clásicas para reinterpretarlas con su toque personal. Ya lo demostró con Streets of Race 4, pero su último proyecto tampoco se queda atrás. Este arcade deportivo mantiene la divertida esencia de la fórmula original, proponiéndonos alocados partidos de disco volador en los que cada personaje dispone de sus propias habilidades, que pondrán en un brete al rival. Un título imprescindible en las noches con amigos. Vamos con Puperazzi. Difícilmente un juego de sacarle fotos a perros adorables podía acabar saliendo mal, pero es que Puperazzi va un paso más allá de esa simpática premisa y nos ofrece una versátil experiencia de fotografía, en la que podemos tanto detenernos a admirar el vivo mundo carino que nos rodea, como realizar las diferentes misiones que nos proponen, lo cual nos dará acceso a más y mejores opciones de edición de las imágenes. Es simpático, divertido y casi inagotable. Un soplo de aire fresco que nos recuerda el valor del jugar por jugar. ¡Fantástico! Vamos con Kairon's Creep Even Death May Die. De acuerdo, vamos a ir por partes con este juego. Lo primero que nos llama la atención cuando vemos este título es su apartado gráfico, inspirado fuertemente en la estética de los juegos de la Game Boy. Una vez pasada esa primera impresión, el proyecto de los españoles Heavy Lee y Andromeda Project se desvela como algo más que un fantástico y homenaje a aquella mítica consola. Es una aventura de acción, combate y puzzles que sorprende con un buen diseño de niveles, intensos encuentros contra jefes finales y mazmorreo de la vieja escuela. Muy recomendable. Así que ya sabéis, a darle caña. ¿Cómo está esto? Porque mirad ahora con Oli Oli World. Roll7 se ha superado con este juego, una colorida entrega que deja atrás la bidimensionalidad de las anteriores apostando por una mayor profundidad en varios sentidos. No solo en los escenarios, que ahora disponen de nuevos caminos y direcciones que ocultan secretos y objetivos secundarios, sino también en la propia estructura de juego, más enfocada hacia la aventura que a la mera competición, aunque esa faceta sigue estando ahí para quienes quieran retarse a sí mismos y competir con amigos y desconocidos en tablas de puntuaciones. Esto es Sifu. Durante muchos años nos hemos preguntado cómo puede evolucionar un género tan arraigado a lo clásico como es el beat'em up y ahora parece que el slow clap ha dado con la clave. Sifu consigue contener la esencia del género, aunque apostando por llevar la acción bruta a las tres dimensiones, propiciando enfrentamientos exigentes en escenarios reducidos en los que siempre estamos en inferioridad numérica. Un toque rock-like sumando una magnífica idea que hace envejecer a nuestro personaje cada vez que morimos. Sí señor, Kingdom of the Dead. Cada vez son más los estudios independientes que apuestan por los boomer shooter, una categoría inspirada en las sagas clásicas como Doom o Exen. Es el caso de Dirijo Games, un estudio unipersonal que ha debutado con este fantástico título. Se trata de un juego que llama la atención por su estilo gráfico, que cuenta con texturas dibujadas en papel y posteriormente digitalizadas, y que termina convenciendo por su frenética jugabilidad, sencilla pero efectiva, con enfrentamientos exigentes y jefes finales que nos pondrán contra las cuerdas. Sin duda, un imprescindible. ¿Y qué me decís de Infernax? Hay cierto sector independiente que profesa un amor tan grande por lo retro que basa su producción en homenajear a aquellos juegos con los que se criaron. De esa idea nace este videojuego, un Metroidvania moderno que se inspira en las estéticas y dinámicas de la generación de los 8 y 16 bits para ofrecer una divertidísima experiencia clásica con sabor a juego moderno. Dificultad bien media, enfrentamientos exigentes, notable apartado gráfico, lo tiene todo, como Tunic, ha acabado convirtiéndose en una de las mayores sorpresas de 2022. ¿Cómo puede ser esto? Fácil. La aventura que propone ha logrado dejarnos con la boca abierta por la profundidad de su intrincado mundo plagado de secretos, donde esperábamos disfrutar de un poquito juego de acción, hemos acabado encontrando un desafiante Metroidvania isométrico que no desvela sus cartas desde el principio, brindándonos una exigente aventura en la que casi necesitamos papel y lápiz al lado para no perdernos ninguno de sus enigmas, además de una guía que nos indique el camino cuando nos perdamos. Esto es Siberia The World Before. Después de una tercera entrega algo pocha, la saga Siberia ha conseguido resarcirse con este título, una obra final que recupera las virtudes de los dos primeros juegos tras el lamentable fallecimiento de Benoit Soccer, creador original de esta serie. Lo que vamos a encontrarnos aquí es un título continuista en lo jugable, con una aventura gráfica que deja la originalidad para sus ingeniosos puzles, su bellísima dirección artística y la intrigante historia narrada en dos líneas temporales. Continuamos con Patrick Sparabox. Parte de una base de sobra conocida por todas aquellas personas que disfruten de los juegos de puzles. Como de un Sokoban cualquiera, nuestro objetivo es llevar las cajas de un punto a otro en escenarios muy reducidos que solo nos permiten realizar una serie limitada de movimientos. El criito de este genial indie es que además establece sus niveles con un peculiar juego de dimensiones en el que cada caja se contiene a sí misma. Una idea brillantemente ejecutada que tendremos que entender y aprovechar. Werewest. De primeras ya es atractivo. Un juego de rol ambientado en un salvaje oeste inundado por la magia negra y la fantasía más oscura que podamos imaginar. Estamos dentro. Pero además, la mano de Rafael Colantino, creador de Dishonored, se nota en este primer juego de su estudio independiente al ofrecernos un mundo vivo y reactivo que se adapta a nuestras acciones. Como resultado, tenemos una obra carismática, divertida y que sabe cómo atraparnos sus más de 20 horas de campaña, que se multiplican gracias a su apuesta de la rejugabilidad. Y este, Norco. Es una brillante propuesta de aventura gráfica point and click que utiliza las mecánicas tradicionales del género para proponernos un viaje a Nueva Orleans distópica, futurista y surrealista. Un sucio cyberpunk ambientado en una pequeña localidad estadounidense cuyos miedos sirven para sentar las bases de la historia que se nos permite explorar en este juego. Una experiencia muy pausada, de esas de sentarse a leer y perderse en sus diálogos, que además se nos presenta con un magnífico estilo pixel art y una solemne banda sonora a la altura de la propuesta. Os dejará sorprendidos. Ojo con The Stanley Parable Ultra Deluxe. De primeras podría parecer que este juego no encaja en esta lista por ser un relanzamiento de un clásico moderno, pero en realidad los autores de la obra original han jugado al despiste ofreciéndonos mucho más contenido del que podríamos esperar. En esta nueva versión no solo nos encontramos con el juego original remozado, sino que además se han sumado nuevas líneas de reflexión que mantienen el nivel de lo que habíamos visto en la magnífica entrega publicada hace casi una década. Es el turno de Dorf Romantic, que combina con maestría dos géneros a priori tan dispares como son la gestión de ciudades y los puzles con baldosas. Tenemos un escenario en blanco en el que podemos ir colocando piezas hexagonales que representan casas, vías de ferrocarril, bosques, ríos... Cada nueva pieza colocada amplía la frontera de la comunidad que vamos creando, y es decisión nuestra si hacerlo conforme nos piden los objetivos de las misiones, o si queremos delitarnos con la libertad del modo creativo. No puede faltar Rogue Legacy 2. Si el primer juego ya se posicionó como uno de los roguelite más recomendables, este Rogue Legacy 2 es todo un ejemplo de cómo llevar una secuela a buen puerto. Por un lado mantiene la esencia jugable que no es encándilo de su predecesor, con finuras en las mecánicas y en la brillante idea de cambiar las habilidades del héroe protagonista en cada nueva partida, mientras que por otro consigue ampliar la experiencia enfocándose más hacia la estructura metroidvania y haciéndose todavía más grande, más pulido y ágil. Este es Citizen Slipper. Una aventura narrativa basada en el texto y los diálogos que nos llevan a una extraña estación espacial en forma de anillo en la que tenemos que sobrevivir. Somos un robot que ha escapado de la fábrica donde lo crearon, así que tenemos que buscarnos la vida mientras huimos del sicario que ha contratado la compañía para darnos caza. Una especie de Blade Runner a la inversa, vaya. En cada ciclo tendremos una serie de acciones limitadas que tendremos que aprender a repartir bien para no morirnos de hambre ni de nuestra extraña enfermedad al mismo tiempo que avanzamos en la trama. Una mezcla entre supervivencia y aventura conversacional que queda fenomenal. Vamos con Soldiers. El estudio español Retroforge ha creado uno de los mejores Metroidvania recientes. Una propuesta que destaca por su divertido combate, la versatilidad que aportan sus tres estilos de juego, una profunda personalización rolera, un genial diseño de mazmorras, gráficos preciosos, mucho contenido y todo un reto para los más jugones. Habrá quien a ataque una falta de originalidad dado a un aspecto rompedor, pero este juego tiene muy buenas ideas, siendo imprescindible para los fans de este tipo de juegos. Ojo con Car Shark. Es el nuevo juego de Neryl, creadores de la saga Reigns. Y aunque también hay cartas de por medio, aquí el objetivo es otro. Hacer trampas en la cara de nuestros contrincantes para sablarles lo máximo que podamos e ir ascendiendo por las mesas de apuestas de la alta sociedad francesa del siglo XVIII. Así iremos descubriendo una conspiración que llega hasta la Casa Real, misión nada sencilla, teniendo en cuenta que comenzamos siendo un simple mesero de taberna de pueblo, destaca una gran dirección artística. En Neon White las cartas son armas y podemos usarlas para disparar o bien descartarlas para activar su habilidad secundaria, siempre relacionada con el plataformeo, todo con el objetivo de matar al máximo número de demonios posible. De alguna manera, Neon White consigue bordar la mezcla entre el shooter frenético, el plataformeo parkouriano, la visual novel cargada de humor y sensualidad y el speedrunning. El cómo, no lo sabemos, pero lo ejecuta de manera magistral a nivel de diseño de juego, la mezcla tan extraña que propone. Endling Extinction is Forever. Consigue transmitir un mensaje emotivo y dramático a través de mecánicas de supervivencia que nos mantienen pegados a la pantalla. Una experiencia tensa y desafiante que sin llegar a resultar cansada nos introduce de lleno en la vida de una madre zorro, la última del planeta, y nos desafía a resolver un misterio mientras cuidamos de nuestros cachorros, todo ello enmarcado en un fabuloso apartado audiovisual que nos pone la guinda uno de los juegos más fáciles de recomendar. Sí, es Stray. Se ha convertido en uno de los videojuegos del momento, una posición que ha alcanzado en parte por una aventura protagonizada por un gato, pero también por otras muchas virtudes como su espectacular acabado gráfico o la variedad de situaciones que plantea a lo largo de su no demasiada larga historia. Controlamos al felino protagonista en una ciudad futurista abandonada, habitada únicamente por robots, precisamente para ayudar a uno de ellos, un pequeño dron que nos acompañará en nuestro viaje dándonos más posibilidades de interacción con el entorno. Ojo a este, porque aunque pueda parecer uno de esos muchos juegos inspirados en P.T., la icónica demo del cancelado Silent Hills, lo cierto es que Madison consigue encontrar su propio camino ofreciendo una intrincada historia de terror que nos mantiene en tensión durante el alrededor de 6 horas que dura su campaña. Buenos puzles, un sistema de investigación abierto y un misterioso trasfondo que nos anima a desentrañar los misterios de una casa encantada utilizando nuestra cámara instantánea para ello. Así que ya sabéis, si queréis pasar terror, en esta lista también os lo ofrecemos. ¿Y esta joya? Sí, es Cult of the Lamb. Eres un cordero que llegas a un pacto con una deida para evitar tu sacrificio. El acuerdo implica convertirse en un mesías de ese dios, instaurar una secta y derrotar el resto de los dioses. Consigue con esa premisa agitar el estanco género de los Rockle combinando las secciones de acción procedimental habituales del género con una parte, captar nuevos seguidores, mejorar el campamento, atender las peticiones de los miembros, un sacrificio aquí y allá, además de una mezcla Kuki y Gore, original y funcional. Y acabamos con Roller Drum, una mezcla de shooter en tercera persona con un arcade de skateboarding muy familiar para quienes hayan jugado algún Tony Hawk's. A pesar de la etereogeneidad del concepto, los dos elementos están perfectamente conjugados. Hay que realizar trucos, disparar a los adversarios con armas concretas y numerosas mecánicas que atan a los dos géneros. Hay que decir que su estética, cel shading retrofuturista, le sienta genial y a los amantes de las puntuaciones les va a encantar. Ya te digo. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejándoos en los comentarios cuáles son los juegos indies que más os están fascinando durante este año 2022, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!